Desde Tamaulipas, los colectivos enfocados a la búsqueda de desaparecidos hacen un llamado a la autoridad. Les hace falta tecnología porque trabajan con palas, picos y machetes. Cintia Medina, integrante del colectivo Buscando el Camino hacia Encontrarlo, informó que ellos acuden a las búsquedas que hacen con recursos muy limitados, es más, con dinero propio. Durante este fin de semana, estuvieron en Tampico. El objetivo es concientizar a la población para apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas. Tan solo en Tamaulipas, el municipio de Aldama alberga 200 familias con este problema, pero cada localidad que visitan, la cifra va en aumento. Entonces nosotros venimos a concientizar a las personas que puedan aportar alguna ayuda para encontrarlos. Nosotros nos dedicamos a las búsquedas y rastreo de todos los desaparecidos que hemos adoptado. Ellos no son nada para todos los desaparecidos que tenemos. Sí, son más de 200. Indicó que es necesario que se les apoye con insumos, principalmente tecnología, ya que sus búsquedas se hacen de manera rudimentaria, casi a ciegas, y se basan en informes que obtienen, todo ello con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Ahorita estamos ocupando lo que son los materiales más indispensables, que son palas, hachas, porque nosotros entramos a la hierba, al campo, a donde haya, que nos digan que hay un punto, ahí vamos nosotros. Tecnología, georadar, que es un georadar, y los drones, que nos ayudarían mucho para ver una vista diferente a que estamos abajo, de arriba se puede ver mejor y con el georadar podemos ver exactamente dónde están las partes óseas. Colgado de su cuello, porta un aparato, que hasta ahora es la única tecnología que le ha brindado la autoridad tamaulipeca, y es un botón de pánico que tiene que aplanar si se sienten problemas. Pues nosotros estamos ahorita portando un dispositivo que nos proporcione al gobierno para seguridad, que en verdad casi ni nos funciona, pero bueno, no paramos de buscar a nuestra familia. ¿En qué consiste o cuál es la función de este dispositivo? Este es un GPS, es el tal, que si nosotros estamos en una situación de riesgo, nos apachuramos el botón y nos contestan, o nos regresan la llamada más que nada, para saber en qué grado de inseguridad estamos. Luego de retomar el tema de la tecnología que requieren, la activista remarcó que son mínimas las entidades federativas que han trabajado al respecto, solamente Coahuila ha llevado a cabo algunas acciones. Con imágenes de Yasmín Sánchez e información de Jesús García, Telediario.